Continuamos en Telepacífico Noticias con nuestra serie periodística El Trasegar de los Venezolanos con sus historias de vida e ilusión de un mejor mañana, informa Wilson Morales. El Trasegar de los Venezolanos Uno sale de Venezuela y comienza de cero, prácticamente. Desde hace casi dos años María Pisani salió de Venezuela huyéndole a la crisis económica que por esos días se vislumbraba en el vecino país. En medio de la incertidumbre llegó a Cali. Ya la situación estaba mal, no como ahorita, pero sí estaba ya mal, ya me estaba comenzando a afectar. Yo estaba estudiando en otra ciudad, estaba alquilada igual en una habitación y estaba estudiando ingeniería civil como les dije y ya me estaba comenzando a afectar, digamos, el presupuesto para el pago de alquiler de la residencia. Estudiante de ingeniería civil, esta joven venezolana empezó a labrarse un camino en Colombia y aunque no fue fácil, poco a poco fue saliendo adelante. Comencé a trabajar allí, allí estaba de mesera, auxiliar de cocina, estaba de cajera. Tras legalizar su situación migratoria logró obtener un mejor empleo. Ya tengo allí todas mis prestaciones de ley y pues adquirí nuevos conocimientos acá en Colombia. María afirma estar en deuda con los caleños, quienes en el momento más difícil de su corta vida le extendieron una mano y la hicieron sentir como en casa. Ellos siempre están allí dispuestos a ayudar, han colaborado muchísimo con todos los venezolanos que siguen llegando. ¡Gracias!